Ahora con el plan Vuelta a la Patria, son miles que quieren regresar. Brazos abiertos, Venezuela. Vengan a trabajar. Y yo le digo a estos venezolanos, en Quito, en Lima, más allá, cuenten conmigo. He ordenado que se active en el plan Vuelta a la Patria un puente aéreo para atraer a todos estos venezolanos que se han censado y quieren regresar a su terruño amado. ¿Se va entonces? Sí, gracias a Dios me voy a Venezuela. ¿Cómo se siente? Feliz, muy feliz de poder ir a ver a mi familia, volver a mi país, que es lo mejor que hay. ¿Cuánto tiempo estuvo aquí? Cuatro meses. Cuatro largos meses terribles. ¿Por qué? Porque pasé muchas cosas feas. Muchas humillaciones, demasiada xenofobia. Me trataron de ladrona, de parásito, de asesina cuando yo no me mataba a nadie. Me trataron de ladrona, de parásito, de asesina cuando yo no me mataba a nadie. ¿Cuánto tiempo estuvo aquí? ¿Cuánto tiempo estuvo aquí? De verdad que llevábamos muchas expectativas, pero la realidad fue otra. Y bueno, gracias a Dios se presentó esta oportunidad de ayuda para poder retornar a nuestro país. Trabajábamos jornadas que excedían de las ocho horas, los pagos no se correspondían. Y bueno, más que todo lo que puedo decir es que si salimos a luchar fuera, luchemos dentro de nuestro país. La política del presidente Nicolás Maduro y del Estado venezolano de acompañamiento y apoyo a todas las comunidades migrantes en Venezuela. Venezuela es un país abierto al mundo. Venezuela es un país que realiza todas las operaciones que sean necesarias para atender a los ciudadanos nacionales y también a los ciudadanos de comunidades de otros países. Ese es el gran mensaje que estamos enviando en este momento y es parte de la política integral del gobierno del presidente Nicolás Maduro la atención a los ciudadanos venezolanos y a los ciudadanos que viven en nuestra patria sobre la base de la integración social integral. ¡Gracias!